Medio de estrictas medidas de seguridad y precaución aquí en Chicago el próximo domingo el vecindario de Chinatown va a realizar su desfile para celebrar el año del conejo en Chicago y autoridades ya están tomando medidas de precaución y por ahora no planean cancelar el evento. En un comunicado la policía de Chicago indicó